La Ciencia Oculta La particular pista desde el aire se asemeja a una rosa de los vientos superpuesta que según el particular residente le ha sido pedida por los propios navegantes del espacio a fines de 2008. La construcción ya tiene una estrella central blanca de 36 puntas y 48 metros de diámetro y al medio de la cual hay otra menor del mismo color pero de 12 puntas. Y está casi terminada. Claro, no son pocos los que a lo largo de estos años dicen haber visto manifestarse en los cielos cacheños objetos voladores de distintas dimensiones y colores. Por eso dicen, la región sería propicia para la pista. Incluso, hasta alguna teoría que como tal no fue comprobada o desmentida llegó a señalar que el nevado de Cachi alberga en su interior habitantes del espacio exterior. Werner fantasea con la idea de que quizás quienes sonrían frente a su ocurrencia algún día acudirán al lugar para vivir ellos mismos el fenómeno OVNI en Cachi aterrizando en su propia pista.